Esto es Melo, episodio 1, temporada especial de Amigos de Radio con Alejandro, Dayana, Tato y Andrés. Toma, Mónica. Pues es una chima volver a estar con ustedes. ¿Cómo están? Qué placer tenerlos de vuelta ya casi terminando este 2023. Estamos en el mes de noviembre y estamos cerrando este año, este gran año de Melo, con una temporada especial con Amigos de Radio. Porque quiero invitar a los Amigos de Radio a que hablemos de radio, a que hablemos de que ha sido todo este camino y este trasegar. Y no puedo empezar con otros que no fueran los más cercanos. La palabra trasegar. Trasegar hilarante. Aquí palabras extrañas, palabras soeces no se van a usar. Y ya lo escucharon por ahí. Estamos con Alejandro, Marina, Alejo, ¿qué más? ¿Qué ha pasado? ¿Todo bien o qué? Todo muy bien. ¿Llegó bien a tiempo? ¿Contratiempos? Super puntual. Nadie lo estaba esperando desde hace tres horas. ¿Pero conociste a los perros? No, todavía no ha subido. Ahí te lo presentamos a Pepe y a Tomás. Diana Rodríguez, me encanta saludarte. Hola, Kian. Gracias por invitarme a tu programa. Qué bueno que estemos en este sillón, que suena como cama de motel todavía. Han pasado cosas. Y Tato se pega. Oye, mucho gusto. Le tengo una idea. Arranque, o sea, arranque con aguardiente y le pone chupamelo. Sigamos. Listo, perfecto. Empezamos. El humor, el humor de Tato. Abrazalo que lo tienes al lado. Abrazalo. Esos cariños. Todo está bien. ¿Cómo es posible? Este es un sexo. Vamos a arrancar seis episodios con Amigos de Radio. Esta es la primera, el primer episodio. Y van a rotar personajes. Supongo yo que, pues, habrá muchas historias por contar, pero quiero yo como irlos preguntando, se pueden contrapreguntar, no hay líos, no vamos a pelear, no hay peleas. Solamente quiero que hablemos de Amigos de Radio. Pero antes de eso, me gusta hacer unas preguntas random, porque te gusta conocerlos bien a fondo. No es algo que no conozcas. A ver. Vamos a empezar suave. Dígame una verdad absoluta. ¿Absoluta? No existe. No hay verdades absolutas. ¡Eso! Esa es una verdad absoluta que no existe, por ejemplo. ¿Cuál es el pelo? Hay tres tipos de verdades, Andrés. A ver, por favor. Las verdades objetivas, las verdades subjetivas y las verdades... Y la posverdad. No, esa apenas se está contando. Es otra. Esa es la nueva. Yo estuve leyendo este fin de semana sobre eso. Hay verdades subjetivas, hay verdades subjetivas. ¿Totales? No, no. Hay una que es verdad científica o algo así. Ah, ok. Es la verdad. No, no, no. Sí, no. Bueno, pero hay tres tipos de verdades. Ni el de Brass Tyson tiene eso por ahí, en algún masterclass. ¿El pelo del cuerpo humano que más duele al jalar? ¿El pelo? Marica, pero no sé. ¿El pelo? Porque es que el de la nariz me gusta, me gusta jalarlo. No, no seas insano. Sí, es chévere. Qué es eso. Es rico. Sí, sí. Puerco. ¿Qué dice Alejo? ¿Qué? ¿El pelo? ¿Qué más te duele? El de las... Pantorrillas. El de aquí, el de la espinilla. Uy, eso duele mucho. El de las cejas. ¿El de las cejas? Una vez se me enredó uno con el piercing y creció y me dolió. ¿Como que se encono? Sí. Yo tengo varios pelos felices. Así es. De las... Rebeldes. Sí. Mi esposa les dice el pelo feliz. ¿El trabajo en radio es proporcionalmente... O sea, es directamente proporcional a la caída del pelo? Sí. Eso es verdad. Confirmo. Pero ¿por qué este señor tiene el pelo...? Ah, pero yo tengo el pelo delgado. Esto es anormal. Yo soy calvo. Yo soy calvo, calvísimo. Pero tengo el pelo delgado como mi abuelita Sofía. La tía Marta era tu tía. Mi tía Marta tenía más pelo. Yo me parezco de cara a la tía Marta. Pero de pelo me parezco a la abuelita Sofía. La pasada me compartí un TikTok porque se la pasa compartiendo TikToks que dice que uno en cierta edad tiene... ¿Cómo es? Aspecto de tía. Sí. Aspecto de señora. De Sánchez Rose y los timentarios. The Cure, Robert Smith. Robert Smith y la abuela Emu. Los hombres siempre terminamos convirtiéndonos en señoras decentes. En las tías. En decentes. Y compran sobre barriga en la... Hagamos un pacto que cuando tengamos 60 años y estamos vivos nos tomamos una foto de tía a tía. Prometido. Prometido. De tía a tía. En 15 años más o menos. ¿Qué hace a un ombligo un ombligo feo? Que se salga. Yo amo... De Lenny Kravitz. Sí, como la Lenny Kravitz. Yo amo a Lenny Kravitz, pero esa vaina como que... Yo no pasaría por ahí salto y me dedico a otras partes. Es como una hernia. Exacto. Lenny Kravitz tiene el ombligo feo, pero es lo único que debe tener feo. ¿Qué hace un ombligo un ombligo feo? Eh, que vuela maluco. Pero... ¿Se ha ombligo un ombligo? No, no, el de él. ¿Cómo no? Si tiene bota. Pero ahí se acumula el agua con el jabón. Y porque uno se... Le da pecuequita. Hay pecueca de ombligo. Hay pecueca, hay que tuveca. No, no lo escondamos, no lo ocultemos. Ya usted se puso a hablar cochina. Sí, sí, sí. Digámosle cómo son. Y es el olor al jabón viejo. Porque tú dijiste, me explicaste la vez pasada que el jabón... Yo creo que el jabón con agua queda... ¿Qué tiene que ver con el agua? Bueno, pues así arrancamos. Así arrancamos esta temporada. Para desarmar. Hace poco vi un titular que era como la última generación de la radio. No me acuerdo en dónde fue. Necesito saber quién escribe. Voy a buscar. Tal vez es inventado, pero lo trae a ti. Yo lo trae a ti. Entonces dije, oiga, quiero traer a mis amigos de radio para ver si podemos resolver o no esa pregunta y simplemente conversar sobre si efectivamente la radio está muriendo en el sentido en que los pelados de universidad ya no quieren estudiar o meterse en una cabina de radio. O eso es un mito por ahí. Pero antes quiero preguntar cómo empezaron ustedes en radio, porque hay mucha gente que no los... De pronto tienen la... ¿Por usted? No, el más... Más chiquito, el que entró más chiquito a la radio. El chiquito. Alejandro, adelante. Yo arranqué volándome del colegio. ¿Volándose del colegio? Es que él era chiquito. Yo arranqué volándome del colegio. La foto suya que se puso hace poco... Tiene como 12 años. 12 años y está metido allá en una emisora. Yo arranqué volándome del colegio. Yo arranqué en unas vacaciones pasando con una tropa de gañanes de 11 años. ¿En dónde? En frente del batallón Ayacucho, en la ciudad de Manizales. Y esa tropa de dañinos jóvenes se detuvo porque yo ya estaba muy conectado a la radio. Yo llevaba por ahí unos dos años trepándome a los techos de las casas con unas antenas que mi papá me regalaba para poder coger radioactiva a Medellín. Entonces, con un amigo que llamaba Mauricio Toro, yo le decía a Mauricio, yo me trepo por aquí, por la parte de adentro del edificio. Yo me trepo hasta el techo y usted me va teniendo la antena. Entonces, yo iba subiendo por una tubería y dejaba allá. Entonces, le decía, ¡Oye! ¿Cómo se oye? Y yo decía, ¡Ya, ya! ¿Qué es? ¡Ahí quieto! Y entonces, así arranqué. Ya después llegó Veracruz Estéreo a Manizales y entonces ahí me asomé a la ventana y así. ¿Pero a un niño? Sí, claro. Yo tenía 11 años. 11 años. Me asomé así a la ventana y el DJ hizo, hizo, me hizo, hizo, entré. Y nunca más volvía a salir. Pero sí, buena onda el mal. Yo si estuviera, yo bajo la cortina. Y bajo la cortina. Y sigo yo en la radio. No, mentiría. Mauricio Pérez, los dos Pérez, Mauricio y Joaquín, pues ya eran DJs muy populares de Veracruz en Medellín. Y se habían ido a montar Veracruz Manizales por orden del grupo económico que manejaba esa emisora que llamaban Mejía y Asociados. Y Mauricio y Joaquín fueron mis mentores. Fueron los que me aguantaron ahí hasta que ya se dieron cuenta pues que yo estaba como faltando a clases y todas esas cosas. Entonces ya me dijeron no más. A estudiar. Hizo caso. Bueno, hizo caso por primera vez. Sí, por primera vez y última vez. Porque yo, ¿y usted qué hace allá? Dicía yo limpio discos. ¿Los papás decían eso? Sí, mi mamá me decía. ¿Y usted qué es lo que hace allá? ¿Qué es lo que se va a hacer allá? Y yo decía, no, yo voy y limpio los discos. Me decía, los discos no le van a pagar la vida. Hola, mamá. Mira, ahí está. Tus inicios en radio, ¿cómo fueron? Fueron con John Freddy. ¿Con John Freddy? Sí, con Sonia nos conocemos hace mucho. Sí, yo lo conocí antes de ser Tato. Ah, ¿quién le puso Tato? En la universidad, Papuchis. Sí, sí, sí. En la universidad nos conocimos estudiando locución. Y lo aprendimos. Lo aprendimos. Y hacíamos los libretos y radionovelas. Y él era muy fanático de 88. Entonces él, por la insistencia, como la de Alejo, entró a 88 y me llevó. Es que intensos que eran. Intensos. Y separada, igual, idéntico. En la reja. Y estaba Papuchis organizando un comité creativo, un taller creativo de chinos de universidad. 18 años teníamos. 17, sí. 17, 18 años. Para que le escribiéramos cosas para el programa del fin de semana que se llamaba El Baño. Y ahí entré. Cuando entro, entonces yo ahí arranco, sale el programa de fútbol con Marocco, me ofrezco a todo, empiezo a aprender, me ofrecía para todo. Y fue así. Después de un tiempo se abrió como la oportunidad oficial de entrar como asistente de cabina. Entonces recibía llamadas. O sea, pero eso era sin pagar. Sin pagar. Ok. Duré tres años por amor a la patria. Tres. Claro, del 2018 al 2001, que fue cuando me contrataron. ¿2018? ¿Del 98? Del 98 al... ¿A lo creer? ¿A lo creer? ¿A lo creer? Del 98 al 2001. ¿A lo creer? Del 98 al 2001. En el 2001 me contratan. Oficialmente. Oficialmente. ¿Usted también se regaló en 88? Sí, 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 sí. Antes que Dayana yo entré, pero porque había un concurso que se llamaba Si lo tiene, traiga, muy original en su momento. Y era como traiga una foto con un conocido, con un famoso. O sea, ustedes decían como, si tiene una foto con un famoso. Con el pibe. Sí, sí, sí. Pero yo tenía una con Natalia París, que me había tomado en... Él vivía, moría por Natalia París, tenía fiches. Sí, sí, sí. Y entonces yo fui, llegué, llegué con mi foto, y no sé qué, que me iban a entrar, y me iban a subir a la cabina. Yo, wow, esa era Disney World, es una cosa así hermosa en el terreno. Y esa cabina era divina. Con la pirámide y todo esto. ¿Era verdad que paba con mamá marihuana y todo? Sí, nosotros sabemos que llegaba porque el aroma... Llegaba una nube. Exacto, y nosotros éramos... La propia nubecita. Llegó el jefe. Llegó el jefe. Sí, claro. Sí, sí, sí. Pero pues, normal. Normal. Los joints. Sí, entonces yo escribía cosas porque ellos hacían secciones. Había una que era, por ejemplo, se imagina usted, entonces se imagina usted el papa con lo que pide. Y yo escribía esas cosas y me dejaron hacerla al aire con ellos. Y yo le dejé el capic y yo escribía esas vainas y él me dijo, ah, bueno, véngase el próximo lunes y no sé qué. Y yo, bueno, del putas. Cuando llegué, él no se había acordado que me había dicho que fuera. Y me tuvo como cinco horas abajo esperando. Ay, no. Sí, hasta que después huí. Y bueno, ¿y usted qué hace? Yo dije, eran mentiras, que yo estaba estudiando, que yo estaba para prácticas. Y me dijo, no, pues venga y practica acá. Yo, listo, del putas. Pero mentiras, yo estaba como en segundo semestre. Entiendo, entiendo. Llegaba a cinco y media de la mañana a ocho de la noche. Pues sí, uno no salía. Porque no era muy feliz. Era muy, como más aguanta mucho. Igual todavía. No hay. Y se metía allá. Y se ofrecía para todos, que era genuino. O sea, es como. Hacía turno los domingos de siete de la mañana a siete de la noche, que era con disquito y ponga ahí. O sea, no era con cartucheras. Con la Denon. Sí, con las Denon que caían. Exactamente. Que salieron todas defectuosas. sí, sí. Eran todas lindas al principio, eran Star Wars de los CDs y después empezaron a joder. Y mini disc. Exactamente. Y los mini disc y los, y había unas cartucheras ahí todas para las cuñas. Pero era con disquete. Sí, exacto. Y salía un libreto. A nosotros nos daban un libreto de la pauta y no tenía que ponerlo. En cartucho. Pero cartuchera con disquete. No, a mí nunca. A mí no me tocó cartuchera. A mí me tocó cartuchera, cartuchera de ocho pistas. Parecían cassettes de Nintendo. Sí, 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 sí. ¿Cómo le llamaban? El pícolo. Pícolo. Mandaban el pícolo de la agencia de publicidad. Y el de AT, que también era, de AT ya era, pues más play, porque era la UGT. No entiendo nada. Piccolo del Macu. Formatos, formatos, Dragon Ball. 88 y Radioactiva fueron los estandartes de la radio juvenil en Colombia. Y Veracruz. Y Veracruz. ¿Pero Veracruz en qué año arrancó? Veracruz fue la primera. Sí. Veracruz fue la que arrancó. Pero nosotros no estaba en Bogotá. No, no, no. Porque acá se supone que en el 83. La radio joven empezó en Medellín. Ya. La radio joven la inventaron. Quito López y Donny Miranda. Así es. Porque ellos fueron los que se fusilaron el programa de la mañana de... Morning Zoo. Del Morning Zoo de Nueva York. Entonces ellos hicieron... Eso se llamaba... En Medellín se llamaba Despiértese con Veracruz. Pero ellos originalmente estaban en una emisora que se llamaba La Voz del Cine. ¿Ah, sí? Sí. Ellos estaban en La Voz del Cine en AM y los dejaban ir. Ellos eran publicistas. Tito era publicista. Estudiante de publicidad. Y entonces... Y Donny era... Donny es escocés. Entonces Donny... Wow. Yo creo que a Donny le debemos por lo menos el 35% de las vainas de rock que se oyen en este país y las debemos a ver. Qué bueno eso. Porque Donny... Porque Donny se iba para Escocia. A través de los discos. Y traía todo. Y el man traía mucho rock. Claro. Entonces muchas de las cosas que pasaron originalmente ellos en La Voz del Cine eran cosas de rock. Y eso en los 80. Años 80. Y eso en los 80. Sí, porque yo no sé... En Bogotá... Ajá. En Bogotá fue... Radio Tequendama. Creo que fue... Sí, Tequendama antes, pero en el 83 fue que empezó 88 a poner música porque el espectro del FM era únicamente como para música estilizada. Exacto. Entonces ahí estaba la gran diferencia en que Tequendama y todas esas emisoras sí tenían como una ondita más sofisticada y más elegante. Entonces había... Había mucho Burr Backrack, había mucha música de Brasil, pues todo lo que ponía Don Otto Grefenstein, Don Enrique París, todas las cosas que... Bueno, y estaba el otro lado juvenil que era Don Álvaro Monroy, que era Don Carlos Pinto. Don Álvaro Monroy. Don Álvaro Monroy. El lado juvenil. Don Álvaro, el lado juvenil. Sí, en serio, el lado juvenil, porque él fue el que puso las primeras cosas de anglo y yo sospecho que ese señor como que tenía un poquito más de visión de lo que era lo rockero. Pero los rockeros, rockeros de todo el panorama fueron Don y Tito. Ok. Don y Tito fueron los que arrancaron a poner toda esa ola setentera que estaba súper de moda, ¿no? Todas esas vainas de Judas y esas cosas, eso empezó a sonar ahí. Y ya después apareció una emisora en FM de un publicista allá en Medellín y ellos se brincaron para esa emisora y ahí arrancaron a hacer el programa de la mañana y ya después apareció Veracruz y Veracruz produjo el chispazo que condujo a que Tito se viniera por 88 montar el zoológico de la mañana. Era el zoológico en 88. En 88 fue, sí, pero antes de eso había una, es que no me acuerdo tampoco el nombre del programa de la mañana, pero tiene razón porque Tito fue el que lo montó. Claro, Tito montó eso. Exacto, y en el 83 cuando Pava y la familia Pava Camelo pues empezaron a meterle música en inglés, de hecho la primera canción que sonó es Zambugi que es como que un himno de 88.9 porque fue la primera canción que sonó de música como Anglo en la radio en la radio en Bogotá. Y me imagino que eso era disco al cien o qué. Claro, que James, 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 ¿cómo se llama? González. James González era el disc jockey desde el momento con todos los, con Camilo Pombo, con... ¿James fue DJ? Claro, super DJ. ¿Quién? ¿Camilo? Claro. No, James González. James, el viejo James. Sí, yo hubiera que la ha sido productor toda la vida. él era DJ, DJ. Yo lo conocía en Radiónica. Sí, él es productor. Y el maestro Willy también. Ah, ok. ¿Por qué? ¿Por qué llevan matando la radio tanto tiempo y sigue ahí? ¿Por qué? Porque es que dan ganas de matarla. Sí. Pero si les ha dado tantas... Los de jockey son tan malucos. ¿De verdad? ¿Alguna vez? Claro que no. Claro que es muy maluco. Yo siempre la defiendo. Somos muy malucos. Ustedes quieren matarla. O sea, que somos muy malucos. Se metían ahí horas, días, pero hablan mal de ella ahora. No, no es cierto. No, ¿sabes yo qué? Creo que cuando salen cosas la innovación como que reproduce algo, o sea, visual, que fue lo que pasó con MTV, ahora con TikTok y las redes y los contenidos pequeñitos de 15 segundos, streaming. Entonces, cada vez que salen este tipo de cosas, le ponen o le quitan los ojos a la radio. Entonces, le quitan la importancia que para mí siempre ha tenido. Y tal vez yo hablo desde la localía, desde Colombia como consumidor radial, porque acá sí que se consume radio. Sí. O sea, no sé en otros lados como sea, pero acá tú oyes el radio, entras a una tienda, están en un restaurante, obviamente ya arman como sus playlists y esas cosas que ya tienen, pero acá el radio es todo el tiempo. Tú saludas al señor de vigilancia, el señor tiene su radiecito, oye el partido en la radio. Transporte. Entonces, siento que... Pero así hay tantos radios ahorita que yo ya no veo radios por ningún lado. Carros, carros. Yo creo que la radio hace mucho rato también, no es algo que esté pasando ahora, pero la radio se trasladó al carro como consumo primordial y principal. La radio sigue siendo muy importante en carros y ha sido importante en carros. Como en tiendas, ¿no? Yo me atrevo a pensar, ya no tanto, porque las tiendas entre más elegantes son o entre más... Y ahora tienen sus playlists. Y ahora tienen sus playlists. A menos que uno se vaya para galerías, para las 53, o alguna cosa así, y encuentre por ahí un agáchese donde estén oyendo la X o alguna cosa. Sobre todo la X. Se lo juro, se lo juro, se lo juro. Nosotros lo escuchan desde moteles, desde lugares así. Pero oiga, no, lo que le iba a decir es que, de hecho, hoy me llegó el más reciente estudio de Nielsen. Ok. Hoy me llegó el estudio de Nielsen. Se están oyendo radio. El estudio de Nielsen, octubro 23 de 2023, que dice, la radio en AM y FM continúa ganándole a la televisión en personas entre los 18 y los 49 años de edad. ¿Vieron? ¿Viste por qué? Yo siempre la defiendo porque está ahí. Sí, la radio sí. Porque está ahí. No, está ahí y va a estar, y va a estar. Pero yo no sé si es que, es que lo que pasa es que siento mucho, perdón. No, por favor. Es como la tensión. La tensión es muy jodida y ahorita hay cero atención. Y además hay muchas cosas, es que hay mucha, mucho bombardeo de información por todas partes. Y las redes sociales, de verdad, a mí me asusto que uno esté diciendo alguna cosa y nadie le está poniendo atención a uno. Así estén ahí, porque están ahí, pero están con el perraco celular. No están oyendo. Pero no están poniendo como atención, la atención que teníamos hace 20 años en la radio. Es que no había más, es que no había más. no había más. Entonces la atención, siento que sí, todo el mundo está peleando por atención y ahí bombardeo de información por todas partes. Sí, va a estar y seguirá estando, pero no sé si con la misma importancia que antes. ¿La radio juvenil era más chévere antes que ahora? No. Sí. Canta, canta esto, carajo. Sí, era más chévere, claro. era más creativa. Y la radio de los noventas, y además nos quedamos en los noventas. Pero ¿por qué habrá cambiado eso? ¿Por qué no? No, no ha cambiado, no ha avanzado. Porque, por varias cosas, es que es complicado. Porque, porque se, porque se mecanizó mucho, la radio se automatizó mucho y porque en la medida en que fue haciéndose más sofisticado el estudio de las audiencias de radio para poderla vender, se hicieron más definidas las líneas editoriales, se hizo más estricta la programación y también con la llegada de la enmienda de la comunicación de 1996 en los Estados Unidos que había sido pavimentada por Ronald Reagan en la década de los 80 y que le permitió a la Comisión Federal de Comunicaciones entregarle a unos, a los conglomerados de radio unos grupos de emisoras más grandes. Y consolidaron los lineamientos editoriales y musicales de radio. Entonces, en la década de los 60, a finales de los 60, cuando la radio en FM aparece, la radio en AM contraataca con, por ejemplo, lo que pasa en Once Upon a Time en Hollywood, en la película de Tarantino, Tarantino tiene esta obsesión con una radio que en esa época era conocida como la radio A.O.Y. Pero no era pirata. No, era radio legal, pero era radio que peleaba contra la radio en FM con un formato libre. Porque la radio en FM sí llegó como a estandarizar los formatos. Ya estaban muy estandarizados. O sea, había radio de R&B, había radio de rock and roll, había radio de música brillante, había radio de música clásica, pero había un disc jockey de radio muy rebelde a finales de los 60 por todo lo que había pasado, ¿no? por todo el hipismo, por la literatura, por la guerra, por todas las vueltas que estaban pasando. Entonces, cuando la radio en FM empieza a coger fuerza, ella misma empieza como a organizarse pues para poder ir vendiendo sus cuñitas y su pautica un poquito mejor, ¿no? Para poder decir, bueno, no, espere, no podemos ponerle música a todo el mundo porque entonces no terminamos vendiéndole nada a nadie. Entonces, tenemos que venderle a cierto público, ¿no? Al de 16 a 24, el 24 a 35. Y la radio en AM entonces, en particular en California, empezó a poner DJs que ponían lo que se les daba la gana. Entonces, esa radio se hizo muy popular en el AM y estuvo muy vigente como hasta 1975 cuando la radio en FM contraatacó con el formato AOR y ese formato AOR estuvo muy vigente hasta la época que le digo del 95 a 96 que pasa la Ley Federal de Comunicaciones que permite que varios cadenas, que varias empresas y mediáticas pudieran controlar más señales de radio. Entonces, al controlar más señales de radio podían poner una sola cosa, podrían economizar costos, podían bajar el número de disc jockeys, podían operar automáticamente las emisoras. De hecho, con respecto a lo que ha pasado recientemente de la inteligencia artificial y de que los disc jockeys ahorita se van a automatizar con esas voces que están apareciendo todas esas vueltas, uno dice pues es que eso ya estaba pasando y eso ya está pasando en los Estados Unidos. Hace 25 años uno no oyó un turno de verdad en los Estados Unidos. Todos los turnos están automatizados, todos están automatizados y pregrabados. Entonces, yo sí creo que la tecnificación de nuestro oficio hizo que hizo que se perdiera el alma del mismo, ¿no? Ya. Todavía, todavía tenemos espacios, ¿no? Y todavía hay algunos de nosotros que brindamos o tratamos de brindar esa humanidad, pero siempre todavía muy regidos por esos diseños técnicos y de mercado técnico y todo. Yo siento otra cosa y ya hablando un poco más local, no te puedo hablar de Estados Unidos porque no viví en Estados Unidos. Pero lo que pasa, digo, es que la creatividad sí siento que se ha visto menguada desde hace ya un buen tiempo y que nos quedamos con la radio a los 90. Entonces, como que se hizo en el programa de la mañana que era como un conductor, un alguien que te hable de deportes, un chistoso, una mujer, salgan a hacer programas de radio y así como que se creó ese imaginario de que así tiene que ser la radio juvenil. Siento que hubo cosas muy chéveres y que hubo disyokies como que relevantes creativamente que no he visto últimamente. No volvieron a aparecer y creo que todos obviamente están mutando al YouTube, están mutando al Instagram. Se volvieron esos Instagram. O sea, digamos, lo que los grandes influencers del momento, Instagramers y YouTubers era lo que éramos los disyokies hace 20 años. O sea, hace 20 años. Pero a Giovannotti le ha ido muy bien. Sí, sí, pero dentro de las voces nuevas me refiero yo, porque es que también una de las cosas que yo siento es que el cantado yo pienso positivo. Dice no, es Giovannotti. Sí, es Giovannotti, sí, es Giovannotti. Es el original, sí, sí, sí. Y el ombligo del mundo. No, señores, ese no es el de Tropicana, apásate a la finestra. Pero el imita. Yo no puedo estar cerca de Ayana. Es imposible. Nadie puede estar cerca de mí. Pero el imita, el imita. Sí, sí, sí. ya va siendo algo que se lleva haciendo siempre. Sí, tampoco es que sea algo. Sí, lo hace muy bien, por supuesto. Yo, por ejemplo, y soy muy crítico muchas veces con el disyoki y con el personaje de radio que no es diferente. Ya. Y es un poco por eso, porque nosotros crecimos con Howard Stern y como que tiene que ser diferente y como que tiene que pasar algo en ese micrófono. Dígame algo diferente. No me diga lo mismo que puede decir un Wikipedia. No me diga un chiste que ya he oído 20 veces. O sea, dígame algo diferente. Y nosotros crecimos con una generación de gente que hacía eso. Pero era también por lo que le digo, porque es que cuando apareció un perdomo, Papuchis, cuando apareció José Roldán, José, cuando estaban esos manes, todavía había mucha libertad de tiempos, de ritmos. Sí, es verdad. De temas también. Es decir, ¿y por qué acá nos cuadriculamos con eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los mismos personajes que se inventaron la radio como Tito, pues se dedicaron a mercadearla y a venderla, que no está mal, pero en ese proceso tecnificaron esos procesos y dejaron sobre la mesa una serie de lineamientos que se fueron perpetuando con el tiempo. El asunto del Morning Show como esta piedra angular del consumo de radio. ¿Por qué? Porque según Dan O'Day y los manes que los asesoran a ellos en términos de mercado técnica, la frase siempre la recuerdo como si me la hubieran contado ayer o starts in the morning. Todo comienza en la mañana. pero es que realmente son los encendidos de radio. O sea, el encendido de radio está entre 7 de la mañana y 9 de la mañana. Sí, pero mire, le pongo otro ejemplo que aprendimos también de Tito cuando empezamos a darnos cuenta que la radio era un negocio, que no era solamente una pasión, que no era solamente un trabajo bonito y esas cosas. Cuando de repente empezaron a decir que yo no sé si usted se acuerde que Tito nos decía toda canción nueva es mala. ¿Por qué? Porque le sonaba extraño. Que todo estreno es malo y usted que ha dirigido emisora y yo que dirigo emisora, sabemos que todo estreno es malo. ¿Sí o no? Uno ya sabe que uno, usted y yo sabemos ya por estudios de mercado técnica que usted pone una canción nueva y se le espanta el 80% de la gente. Va a estar viendo, sí. Entonces, uno conocido y ahí los tienes. Exacto. Y ahora más que nunca. Entonces, sí, yo sí creo que es la tecnificación del medio y el hecho de que, como dice Tato, estamos cada vez más confinados a unos espectros de atención muy corticos por parte de la audiencia a pesar de, por ejemplo, somos de alguna manera privilegiados de vivir y de trabajar radio en Bogotá por los trancones. Claro. Porque es que los espacios de radio, de consumo de radio se hacen mucho más grandes que en cualquier otro lugar, ¿no? entonces esas cosas han hecho que la radio parezca que va a morir, pero no. Sí, que está en vía de extinción o que ya no está haciendo innovación y pues uno dice sí y no porque finalmente hay cosas que se pueden hacer y que pueden no ser nuevas, pueden no ser ideas muy... Inventarse algo nuevo. Usted no tiene... Ya está todo inventado. Ya está todo muy inventado. Yo siento que va por ahí. Entonces yo creo que hay que... Es hacer bien lo que ya está hecho. Que en su época, digamos, era muy novedoso muchas cosas. Claro, todo era novedoso. O los sketches. Uno ya, mi indicata que hacía Andrés López en la mega y era una putería. Uno era como qué chinga oír esto. Oía en el zoológico la guerra de las palabras que era como una cosa de Star Wars y no sé qué. Y uno era como ¿qué estaba yo oyendo? ¿Qué chinga? Entonces como que... Las mismas radionovelas. Sí. Que se sacaron hasta nueva. Las radionovelas son de los 70. Y mira. Pero sí se ha sabido como en algún momento renovar y darle vuelta a eso. O sea, hay cosas viejas, nuevas. Exacto. Y creo que son chéveres y que pueden seguir funcionando. Cierto. ¿Alguna vez pensaron en largarse de la radio? Como dijeron no más esta mierda. Sí. Ya no me la mamá más. Lo hice como tres veces. Y volvía siempre. Y volvía. ¿Pero por qué volvía? Porque me gusta mucho. Me gusta mucho. De hecho, en 2016, cuando me fui a vivir a Malta, yo me fui aburrido, cansado de unos personajes. Él lo va a tener que traer. Sí. Sentarlo aquí. No sé, si lo trae, híganle, ¿por qué se cagó las emisoras? Pero eran hostiles con usted o eran? Claro que eran hostiles. Siempre hay hostiles. En la radio siempre un personaje. Como con las ideas y con todo lo que se estaba construyendo. Entonces, como que yo llevo cinco años construyendo una forma de verlo. Es que no hay una forma perfecta. Claro, hay como una sola forma de hacer radio, que esa es otra, no? Porque como que hay gente que dice que es así, no? Hay 20 formas de hacerlo y cada quien en la cabeza tiene la forma de hacerlo. Y vamos, por un lado, llegaron y no, que no. Además, usted tenía esa emisora muy bien. Sí, afortunadamente. Usted tenía muy bien para esa emisora. Afortunadamente. Usted, es decir, y volvemos al asunto, mire, eh, y todo proviene de las filosofías gringas que se implementaron en la radio en todas partes del mundo con la aparición de esa consolidación gringa. Tato dice, no, es que yo no sé nada o yo no sé mucho del tema estadounidense, pero es que el tema estadounidense fue el que rigió los lineamientos con los que se ha venido haciendo radio acá también, porque todo eso lo aprendieron nuestros jefes y lo trajeron y las firmas de consultoría que hicieron esos estudios y que estandarizaron fórmulas que de otra forma no habrían tenido éxito como Radioactiva Planeta Rock. Es que mire, el ejemplo perfecto Radioactiva Planeta Rock. Cuando Radioactiva Planeta Rock se funda en la ciudad de Medellín, hay dos visiones, hay dos visiones. Entonces está la visión College de Ríos y está la visión un poco más calle de Posada como programador. Ríos y Posada se sientan y montan una programación que tenía tanto de ecléctico como de Radio Pop Rock, lo que está pasando con Nirvana, Green Day, con todas esas cosas alternativas y logran una fórmula muy buena para estratos altos en la ciudad de Medellín, que les da mucho éxito y que hacen que el formato venga a Bogotá. No sin que antes se haga un, ¿cómo se llama? Un test. El call out. El popular call out. Y el call out tenía 700 canciones y eran 700 canciones que todos que eran Guns N' Roses, Led Zeppelin, eran las mismas 700 canciones que estaban de moda hacía 30 años en la radio. Y que sigue estando de moda. Y que sigue estando. Claro, y Ríos y Ríos dijo no, vamos a poner música nueva. Pues música nueva fue que llegó Ríos a montar Planeta Roca, poner música nueva alternativa. Y se fue al carajo esa emisora. Se fue al carajo. Pero con todo. Sí, Ahí es cuando implementan el call out de verdad, donde dicen, no es que aquí hay que poner more than a feeling de Boston y hay que empatar Hotel California de Eagles. Hay que empatar Welcome to the Jungle of the Guns. Pero qué miedo es el call out y cómo lo seguían ciegamente. A usted no le parece que en algún momento. Claro, a mí me parece que también lo chévere que ustedes tienen y que ustedes saben que hay como un. Sí, que tiene como la cosita humana de vamos a poner esto y nos metemos en problemas. Pero es una huevonada. Y lo sabemos y lo hacemos. No hay forma de salir de ahí. Nos arriesgamos. Es que seguir a ciegas porque un call out dijo esto me da una rabia. no. Pero pues es que por qué no? Tú te has querido. Porque yo me fui a televisión. Ah, es que te picó el bichito de la televisión. No, diga eso. No, lo que pasa es que yo llevaba mucho tiempo en Radiónica. Yo llevaba 10 años. Entonces salió Canal 13 y salió para hacer la parte de televisión, de curaduría musical que odié. Odio la televisión. Odio esos procesos detrás de. Pero con odio jarocho. Y cuando yo pensé que ya no iba yo dije no. Qué? Apareció un ángel. Ay, qué bonito, Alejandro. También fue un ángel para mí cuando volví de Malta que nadie me contrataba. Viste, nos salvó. Yo nunca le he dicho eso a Alejandro. Muchas gracias. Este es un buen momento. Nunca lo había dicho. Pero en serio, me pasó lo mismo. Yo pensaba que yo no iba a volver a radio. Pero te fuiste de Radiónica. Ah, ok. Porque yo dije ya estuvo bien. Y o sea, monetariamente era una gran opción la televisión. La radio no paga bien. Nunca ha pagado bien. Nunca. ¿Cuántos pagaba mejor? Ah, la televisión siempre paga mejor. La radio. Mucho mejor. La televisión paga mucho mejor. Mucho mejor. Tres veces. Mucho. Más que la radio. Además que la pauta entra distinta y se cobra distinto. Y así que. Y así lo menos. No, no. No, la televisión es muy robusta. Entonces ya después entré a la X y tan pronto entré, tuve como unos meses de doble trabajo televisión. Pero no, yo renuncié a la televisión. Yo no, no pude, no. Lo mío es la radio. Es que a mí me, me consume la radio y ya. Usted se fue a vender discos, ¿no? Una época. Yo en discos, yo. Eso suena como, a la 19. A la séptima. Yo en la receta. No crea. En pulgas. Un poco. Un poco me tocó la 19. Me tocó ir a vender discos. Me tocó. En tango. En tango. En bambú. En bambú con la rumbita. Se llama Antonio, ¿no? Antonio. era. ¿Quién? Sí. Saúl. Saúl, Saúl, hermano. Saúl, hermano. Saúl. Pero se fue porque lo echaron, se mamó. No, me pagaba más. Es que viste. Me pagaba más plata. Yo trabajaba con Julio Sánchez como editor internacional y me ganaba un millón y medio de pesos. Yo me acuerdo en la 39, allá en la 39, Caracol, que Alejandro ya con su cachaco, que llevó a Medellín. Tú estabas en corbata. No jodas, huevón. Tú estabas en corbata en radio. Todos los días. Yo estaba ya editando mi cabenita, llegaba a echar chisme con Laura Espinosa. Uy, porque sí que se rajaban tú. ¿Cómo? Llegaba a Alejandro. Con manera de chismosear. Uy, se me... ¿Y elegante? Elegante. Pues, digamos. Esa es otra cosa que yo amo de la radio. De el pelo largo. Tanto sufrí con la televisión. Y es que la televisión no le... Fatídico. Tiene que ver bonito. Yo nunca he sido. Por eso también tenemos tantos problemas con Alejandro. Alejandro quiere grabar todo y todo. Queremos poner cámaras en la cabina, pero hablamos el chocor de Ayana. Como tiene que ser. Ayana tiene que ver. Así es. La radio es el teatro de la imaginación. En los 70. Eso se acaba de rato. ¿Qué es el cuento? No sé. A mí me... Cuando me contrataron para Universal, me ofrecieron como 5 millones y medio. Y eran los 6 millones y medio, suegas. Uf. Entonces me fui. Me fui. ¿Qué año fue eso? ¿2006? Eso fue en el 2005. ¿Y volvió por qué? Porque me ofrecieron la dirección de la hora del regreso. Ah. Que yo le había... Yo siempre... Yo volví a Caracol, porque yo quería dirigir una musical. Pero Norberto Vallejo, que trabajaba en Viva FM y que había trabajado en la básica de Caracol, me llamó para ser traductor de Néstor Morales en Viva FM. Qué rico. Es difícil, ¿no? He oído cosas. Entonces llegué... Esto es chévere. Llegué allá, pero mi sueño era dirigir una musical. Yo quería dirigir una musical. Toda la vida. Entonces, finalmente me fue muy bien en esa vuelta con Morales y luego pasé a ser asistente de la editora internacional de Darío en la básica. En la básica. En 6 AM hoy por hoy. Y fue duro. Es que también, que hardcore todo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero siempre serían las musicales que las hablabas. No, yo siempre soñé con una musical, pero aprendí mucho de periodismo internacional en las básicas y en las noticiosas, porque aprendí mucho como el oficio de hablar por teléfono y de entender la realidad internacional y producción y todas esas vainas. Entonces me gustaba mucho y igual, cuando ya me largué a aprender de negocios de música universal, como dos años después me llamaron a hacer la dirección de la hora del regreso. Me igualaron el sueldo que ya dije, bueno, si me igualan el sueldo, eso quiere decir que sirvió la irita y vale la pena hacerle otro intento a la raya. Dicen que hay que hacer eso, Alejandro, que uno para que le pague de mí tiene que irse. Eso dicen. Eso dicen. Aunque la verdad es que yo. Y pues hacerlo bien, hacer su trabajo bien. Sí, claro. Si no, como el normal se largó este huevito. Y tanto que le estábamos pagando. Pero yo las veces que me fui, siempre, siempre pedía cuando me iba a ir, siempre decían, deme un millón y medio de pesos, más o deme dos millones de pesos más y me quedo aguantándome este montón de energúmenos, porque es que en realidad. Dijiste energúmenos, eres muy decente. Sí, sí, sí. Hay otras palabras. En realidad, porque es que en realidad, ahora yo no, yo no, hoy en día no les critico tanto esa vuelta. Porque la verdad vives. Porque uno entiende un poco también. Sí, sí, sí. Es el lugar. Los niveles de ritmos y también como que uno ve cagadas que uno cometió y toda la cosa. Y uno dice, sí, claro, ya entiendo por qué me gané. Ese levantó tan bravo. Sí, sí. Uno a veces cree que es porque son energúmenos. Sí, y no. De jartos, de chochos. Y es porque uno... Es vago. Uno es vago. Si tú estás en radio musical, es vago. Claro que no. No, no. No, es más porque... No, ustedes dos. No, mentiras. Todos somos ñoños. Sí, yo creo que somos muy vago. Claro que... Pero no, volviendo al tema fue que ya cuando regresé a la W, igual yo regresé metiéndome en la oficina Finazzi y diciéndole a Jordi Finazzi, que era el director de musicales, yo estoy acá de regreso con Julio porque yo quiero dirigir una musical, pero no había quien me sacara de la W porque eso era una pelea casada con Julio Sánchez que nadie quería librar. Nadie quería librar una pelea con Julio Sánchez. Quitarle a alguien... Sí, claro. Eras esclavo. Sí, claro. Preso. Pero total. Todavía. Todavía. Ya lo nombre. Y entonces, es claro, nunca se pudo. Nunca se pudo. Y cada vez que me iba, siempre decía, bueno, está bien, yo me quedo acá con esta gente lidiándole los gritos a este man, pero páguenme un milloncito y medio más, pues, como para poder sustentar ahí el burnout tan bravo, porque es que también los niveles de burnout a los que uno estuvo sometido en el caracol radio fueron muy cabrones. O sea, fueron muy aleccionantes. Uno aprendió mucho de esos procesos disciplinarios, pero qué nivel de burnout. Pero eso pasaba más antes que ahora. Hoy en día ya no pasa eso. Sí, creo que pues porque... Porque todo es muy correcto ahora. No, porque tienes que... A la persona tienes que respetarle sus ocho horas, los seis días, los horarios. Es que a nosotros nos tocó un estilo muy libre de trabajo, porque es que para empezar nos regalamos para poder entrar. Sí. Que eso es algo que hoy en día es completamente ilegal. O sea, lo que nosotros hacíamos de meternos a una cabina de radio, una emisora, a limpiar los discos y a contestar teléfonos por diversión, es hoy en día explotación de menores. Claro, total. Entonces, ya los... Lo que decía Alejo hace un rato, o sea, yo hubo una época que llegaba a las cinco y media de la mañana, me iba a las ocho de la noche, trabajaba sábados y domingos, iba de regalados. Ustedes eran amigos. Uno era feliz. Uno hasta directos iba gratis. Mi mamá me decía los domingos, yo me iba al estadio a hacer en la jugada gratis, a cubrir camerinos dándome en la jeta con los periodistas deportivos de las AM, que son una mafia. Sí, sí, sí. Le vi el chirilo a rojo. De las experiencias más traumáticas que me ha dado la radio. Cuando llega Aleja corriente es que se le cayó, se le cayó la toalla. Porque es que sacaba el partido y todos se hacían, no, todos se hacían en la puerta del camerino del que ganó. Y yo era chiquitica. Bueno, sigo siendo chiquitica. Y me les metía como un ratón y me quedé ahí para poder coger a Rocco, que fue algo que pasó. Y abren esa puerta y yo salgo. Y llego y lo veo yo. ¡Oh, por Dios! Y se volvió corriendo. Y se volvió corriendo hasta la cabina. Como Apo cuando se fue para atrás así con la escalera. Y llegó de nosotros. ¿Y qué pasó? Es que se la había hecho a Rocco. La cuestión es que los domingos mi mamá me decía, tú sales miércoles en un partido, Huila, Tapitas, Santa Fe, Santa Fe, o América. A las horas que sales no te pagan. ¿Por qué? Yo no. Confía en mí, confía en mí. A mí esto me hace muy feliz. Y ya eso no pasa del otro lado. Digamos que los pelados que están en facultades, o escuelas de comunicación, o los que no están, pero ya no les interesa estar en la cabina. Yo sí creo que hay seres radiales como nosotros. Pocos. Pero yo sí creo que hay gente que ama la radio. Tenemos la oportunidad dentro de tener a dos productores en AM. Son muy jóvenes. Y preguntan. Y tú los ves con esa curiosidad que nosotros teníamos. Y se ofrecen y dicen. Entonces, sí creo que hay todavía uno que otro. No como antes. Sí, pero ya no se puede hacer nada. Porque es que hace, vuelvo y le digo, mire, hace 35 años, 30 años, uno, uno simplemente iba y. Y ya. Y ya. De hecho, sí. También porque los papás de uno también habían camellados de muy pelados. Y toda esa vuelta. Y uno no veía eso como. Malo. Como una explotación. Ni nada de eso. Sino. Trajadío. Era la porción. Trabajando. Estoy aprendiendo. Exacto. Y uno se moría por estar rodeado de discos, afiches, micrófonos y audífonos. Y vainas. Entonces, pero ya hoy en día. Cualquier movimiento, cualquier cosa que suceda en una empresa que tenga medio visos de pasión, es una demanda laboral. Ya eso. Eso ya no se ve como un. Ay, tan, tan ofrecido, tan metelón este personaje, tan, tan inquieto este mismo dice. No voy a este mano. Problemas. Traiga la. Traiga la. Traiga los papeles, papito. Pero yo veo también más a los más jóvenes como con ganas de ser famosos. De figurar. De figurar. Pero eso es en todo. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que ahora tienen las herramientas para hacerlo. Claro. Antes era más difícil porque está la televisión y la radio. Ahora tienes segundos y un celular. Yo conozco mucha gente que se tatúa al aire, micrófono, amo la radio. Le dice uno, marica, yo tengo micrófono tatuado. No, pero de los nuevos, de los nuevos. Hay turno el lunes a las dos de la tarde, lunes que estivas. No, ¿cómo me vas a poner un turno? Es lunes. Tienes un micrófono tatuado, no quieres. Porque al aire, no que no sé qué. No, 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 tus ganas de tomarse la foto ahí con la consola. Es que, uh, al aire, y ya. Hasta ahí le llega la pasión. Si está bien o no, porque es que nosotros nunca nos medimos, es que nos entregamos ciegamente. Así soy con todo. No, pero es que una hora ve, una hora ve que uno necesita hacer sus alitas. Las personas de radio son. Con su tiempo. ¿Son personas solitarias? Sí. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Están tostadas y tienen problemas. Por eso, por lo que están en un entorno donde son ellos con mucha gente, pero irónicamente. Usted se pone unos audífonos. Ajá. La canción es para usted solo. Y ahí está la soledad. Y usted se la consume para usted y se la disfruta usted solo. Yo siento que esa es la intimidad que logra. Y cuando usted le habla, como decía en una cuña hace poco, como hace mucho, le hablamos al oído. Mani, que te está hablando a ti personalmente. Uno sentía que le estaba hablando a uno. Sí. De hecho, el momento que yo decidí que me voy con toda la radio fue por una presentación de la canción de José Roldán. Decía eso. Yo estaba llevado del putas un día en un bus por la Caracas, vuelta verga, lloviendo, yo estaba enojado, mal, estaba mal. Y tenía los audífonos. Y este man arranca a presentar One Head Light de Wallflowers. Como le gustaba esa canción a José. Y decía como, imagínese que van como en un carro convertible por un, por una autopista. Y yo cerro los ojos y estaba ahí. Yo estaba en lo que este man estaba diciendo. Yo qué chingas, esto es lo que yo quiero. Entonces eso es tan personal y tan solitario que solo lo entiendo yo seguramente. Y ya que lo comparto acá, pero no es como para mucha gente. Sin embargo, mucha gente oía a ese mismo man. Entonces yo siento que si es solitario por eso, porque es por ustedes, es único. Yo creo que con el tiempo, por ejemplo, ahorita que estuve en Los Ángeles y en Texas, canaleando emisoras, he entendido también una cosa que a nosotros, por esa misma obsesión que tuvimos desde muy temprano con la radio y que nos se impidió mucho ver más allá de ella. He podido asimilar un poco más y que también le valoro mucho a Tito López. Y es que uno no es tan importante como cree para la gente. ¿Sí me entiendes? Eso es uno. Es decir, en la estadía en Los Ángeles, me pasó una cosa con varias radios. En Los Ángeles estuve oyendo dos o tres radios, según el carro en el que me subiera. Yo me subía en un Uber y alguien está, y el personaje está oyendo algún servicio de streaming como Apple Music, ¿no? Y uno, entonces yo alcanzaba a mirar y como que decía, aún este man que es 52 años, este man es, una fotito de la esposa es casado, tiene hijos, tan, tan, que está oyendo. África de Toto. Y uno dice, yeah, makes sense. Tiene mucho sentido. Sí, ok. O luego se subía uno, man, afroestadounidense, tan, tan, pasito, está oyendo, what it is de Toechi. Y uno dice, ok, sí, claro, lo vendí todo. ¿No? Pero cuando ya llegué a Texas, alquilé un carro, y alquilé el carro para estarme los cuatro días andando libremente, sin tener que estar como pidiendo mucho Uber ni nada, pero también con el tema de, bueno, voy a oír radio mientras, porque los trayectos son más largos y todo. Me di cuenta de varias cosas, por ejemplo, que ha hecho esa automatización y que ha hecho un poco esa robotización. Y es que la radio gringa es lineal impecable, huevón. O sea, la radio, la radio gringa no tiene errores. Y esa mierda es preciosa. O sea, en términos de sonido, la radio brinda una estabilidad emotiva, emocional, mental, con una cosa que los gringos llaman lean backward, que es el consumo relajado de música. Y creo que en eso la radio, incluso por encima de los servicios de streaming, a pesar de que el algoritmo que usted tenga, seguramente según su manejo de los algoritmos en plataformas como Spotify o Deezer, pues usted lo tenga muy pulido o no. Pero en eso la radio es muy pulida ya. Entonces, por ejemplo, usted allá puede tener una emisora colegial, una universitaria, que era, por ejemplo, la emisora que se llamaba Austin City Limits Radio, se llamaba, que era la emisora del festival. El festival. La emisora no le deja la para abajo, para arriba. No, la emisora lo mantiene en un mood. Lo mismo pasa con una emisora de regional mexicano. Ella le mueve la misma aguja. Lo mismo una de rock clásico. Ella le mueve. Incluso hay una emisora de AOR, que repito que esos formatos libres desaparecieron, que funciona muy bien. Está muy pulidita. Y está muy pulidita, como yo también le digo a todos los en el equipo. Marica, cuando la gente se monta en un carro a oír la X, o cuando usted se monta en un Uber, usted se monta en un carro y oye la X, una de las primeras cosas que usted nota de la mayoría de los consumidores de radio de la X, es que la oyen pasito. La oyen muy pasito, porque eso es lo que está buscando. Él está buscando un ruido de fondo. Y Tito siempre nos ha dicho eso. Tito siempre nos ha dicho, mire, la gente no está pendiente de lo que usted está diciendo. La gente no está pendiente de lo que usted está poniendo. Claro, hay momentos muy especiales de la radio donde usted se siente gratamente recompensado por la forma como una persona de repente se sintió bien porque usted le puso una canción que le gusta o cosas así. Pero eso es un tico en un cosmos enorme donde como para complementar lo que dice Tito frente a ese tema. Tito además dice, mire, usted es como la tostadora. Usted es como una tostadora. La radio es como una cafetera. Es un aparatico más en la casa o en el carro haciendo un ruidito. Y eso tiene que ser lo que usted tiene que pensar. Y por último, para complementar lo que dice Tito, es lo que me decía Tito López sobre las, sobre las, sobre las, sobre la función de la radio, nuestra función en la radio, lo complementa Hernán Peláez. Hernán Peláez me decía, es que a ustedes se les olvida que la radio es un servicio. Y ese es, y ahí es donde uno dice. Pero a nosotros se nos olvida eso. Yo creo que a veces sí. Yo creo que a veces. Y hay mucho, y hay mucho que también habla mucho. O sea, de verdad, lo que usted acaba de decir. Bueno, usted es uno de ellos. No, pero cuando habla, cuando habla, cuando vas a presentar una canción de dos minutos, no sé, de Blu, el song to, y hablas tres minutos de la canción. Pero es que eres más berraco que de un hermano o qué? O sea, no es que no sé. Sí, claro, es jodido. Y mire, por ejemplo, y esas son cosas que nosotros hemos visto que hacen parte de ejercicios responsables de radio, que también de alguna u otra forma le han quitado un poco de esa vida. También es porque mire, acá yo siento que hemos crecido con unos ejemplos muy chéveres de disc yokees muy ágiles, muy potentes, muy buenos presentando música, pero también tenemos un espejo de radio pública muy fino que viene a su vez copiado de las radios como la BBC, donde usted tenía autoridades y curadurías ya casi que sacerdotales de la música pop. ¿Usted no cree que es una hipótesis que tengo yo un hombre que sea melómano puede ser un programador de una emisora? Yo creo que... Yo creo que no. Yo creo que puede. O sea, puede, pero no debe. No, yo creo que es un melómano. ¿Con la pasión? Es que es porque el melómano es demasiado. O sea, siempre quiero mostrar que sabe mucho. Sí. Y ese tobón, el salsómano. Ay, yo no quiero salsómanos en la emisora. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero le quita, yo sería pésima. No, porque le quita emoción. Yo sería pésima. O sea, y de verdad hay canciones malas buenas. Es que lo siento y hay que poner canciones malas buenas. Yo ahorita estaba oyendo una frase de Rubeck, el jazzista, que le dijo a Bert Bacharach. Bert Bacharach se inventó un montón de canciones para Dion Warwick y para Rita Franklin y para toda esa gente. Pero antes él quería ser un músico de jazz experimental. Y empezó a estudiar con varios profesores música experimental. Y uno de los profesores era el jazzista Dave Rubeck. Y el hombre se inventó una melodía súper catchy, súper chicludita. Y se la mostró a Rubeck con mucha vergüenza. Y Rubeck le dijo una cosa que uno puede aplicar como dicho que a la radio. Y le dijo, nunca se avergüence de una canción que todo el mundo pueda silbar. Y creo que esa es una cosa que, por ejemplo, quienes somos melómanos sufrimos mucho cuando estamos en radio. Y es que uno no puede avergonzarse de las canciones que la gente quiere oír. Mentira. Mentira. Que la gente quiere oír. Usted no se puede avergonzar de las canciones que usted está poniendo al aire. Algunas. Porque no. Pero el melómano tiene la necesidad de no voy a poner eso. No, no, no. Pero no podría decir no me gusta, pero no ejercicio profesional lo pone. eso, por ejemplo, no lo tiene la radio gringa. y eso. Que nunca hablan de mal de su programación. Pues porque es que si usted está poniendo esa música, pero si la música le parece una mierda, entonces por qué la está poniendo y por lo tanto, por qué están oyendo la emisora. Entonces usted mismo le está dando al público un motivo para que se vaya. Claro. Ah, no, si usted está poniendo la música, es una mierda. Es como, puta, muy jodido. chumbabamba, pero si usted no es una persona de radio, pues entonces el melómano se va. A veces siento que el melómano tiene que anteponer su gusto y ella es muy puta. Para lo que le es a la gente. es que la radio lamentablemente o afortunadamente vive de esas cosas. ¿La canción que más disfrutaba o disfrutaba presentar? Uy, qué buena pregunta. Rápido Tato, inmediatez de la radio. La radio me gusta mucho el indie rock. Arcade Fire. Arcade Fire me gustaba mucho. The Editor me gustaba mucho. Entonces como que cuando a uno le gusta algo como que Phoenix, todas esas cosas como que me gustaba mucho. Blue Monday. New York. Me entrego con pasión. Siempre, siempre. Y despidiendo Thriller de Michael Jackson. Siempre me río con Vincent Price. Me encanta. A mí ahora me gusta mucho Cruel Summer. Me parece una chimba al comienzo. Y sobre todo después de oírla en la radio gringa como está manejada y como está manipulada. Me gusta mucho Snooze. De Cicely. Me gusta mucho. Y Doja, ¿no? La nueva Doja. Todo lo que haga Doja también. Me parece que montarse en un intro de Doja es un reto. Y un clásico, no, pero Tacho, un clásico. Un clásico. Me gusta mucho montarme en canciones de Tears for Fears, de Marcón, de Bruce Hornby and the Rains. Me gusta mucho montarme en The Waiters. De Waiters. No, esos son intros que siempre me salen bien. ¿Y usted la suya? A mí me gusta presentar Gorillaz. Chévere. Me gusta mucho Gorillaz como suena. Por ejemplo, Rock the House de Gorillaz. ¿Ah, Chévere. De Mi Pala. También me gusta. Me gusta. Pero lo que dice Alejo también es cierto y es como en realidad sí me he esmerado por dejar de un lado la pasión musical por de verdad pararle bolas a la programación de una emisora como la X, por ejemplo. O de otra emisora también puede ser, pero también encontrarle como esos lados donde uno pueda como jugar con eso, encontrar un interés o decirle a la gente como vea esto es nuevo, está chévere. Si es que yo quería preguntarle eso a propósito de que están todos acá y es como esa sorfeada. Falta Uribe, falta Paulina, falta acá tal. No, pues falta mucha gente, pero es esa sorfeada de verdad del disc jockey. Yo siento que a veces no sé. O sea, como que no la hacen, ya no importa. Ya como que no importa mucho. Aprovechar los intros. Esos intros y como que uno sabía cuando empezaba a cantar y también he visto esa ex abruptos ahí cuando se sube, está todavía cantando el artista y entra el disc jockey encima y uno es como Marí, qué pasa con ese oído del disc jockey? Yo creo que eso se acabó con la automatización del 96. Sí. Sí, yo creo que la seguimos usando. O sea, algunos, algunos lo hacemos, pero eso. Aprovechar el intro. Pero en los Estados Unidos eso ya está todo súper automatizado. Es promo canción de una. Si tenga un intro larguísimo, no aprovechen. No, es que las canciones tienen intro ahora muchas. Una de las cosas que pasa con las radios, con el top 40 gringo es que las intros no duran más de cinco segundos. A menos pues que, bueno, por ejemplo, una, una Paint the Town Red de Doja, que es una canción que tiene ese intrigo ahí como jazzístico de Dionne Warwick. Pero eso ya hay, entra un disc jockey. En los Estados Unidos entra un disc jockey y dice, ya tengo boletas para que vayan a ver, para que vayan a Austin City, y le me echo ahí. Entonces llámame ya al 3, 49, 52, 25, ta, ta. y entra Doja Cantar. Pero eso ya está armadito. Ya está armado. Se fue programado. Eso está tan, tan, tan. O sea, la persona que esto creo que intentó hacerlo doble gubernal en algún momento en radio y el problema es que pues eso es como un doble trabajo, ¿sí me entienden? Pero eso es como que usted hace las entradas y alguien edita sus entradas y las monta en un sistema. Hay programas que ya lo hacen muy fácil. Ah, ok. Ok, bueno. Entonces ya, con ese tema de programas, pues obviamente usted se ahorra ese cinemático camellando, haciendo la producción y toda la vuelta. Pero sí, da la impresión del live, pero es lo que llaman ellos voice tracking. La disfrutada que usted dice, por ejemplo, cuando uno se empezaba el cannonball, que era y uno sabía perfectamente cuando empezaba. Y uno en la cabeza tenía medido y era matemático, era, o sea, ese era el disc jockey. Se pegar al intro es un placer. Es un placer. Y es curioso también porque esa era la cosa que, como usted decía al principio del podcast, era lo que más odiaba a la gente de nosotros. Sí, claro. Que decían, estos manes se pararon encima de la canción. Lo que más nos gustaba a nosotros, mire, y siempre lo que más nos ha gustado a nosotros es lo que menos le gusta a la gente. Y entonces uno, ¿para quién trabaja? ¿Para la gente o para uno? Eso siempre va a ser muy complicado. Eso va a ser muy complicado. Lo mejor que te ha dado la radio, Dayana, para ir cerrando. Uy, uy, todo. La radio ha hecho que yo sea lo que soy en este momento. Digamos que yo soy muy afortunada porque yo siempre soñé hacer radio. Y creo que soy afortunada porque siento que en lo gigante que es el universo, pocas personas pueden tener un sueño de chiquitos y ejecutarlo no por talento, no por, no, sino por oportunidades. La meritocracia, yo no creo en la meritocracia. Ok. Porque hay gente muy pila que no logra conseguir. Gracias. ¿Qué quieren? Sí, nos pasa. Yo sé. Entonces, pero, pero yo caí parada en muchas cosas. Sí trabajé mucho y he trabajado mucho y soy ñoña, nerda, y en los procesos y en lo técnico pregunto, me meto, voy, sigo haciéndolo como cuando entré a 88. Enseñame consola como edito, que era Soundfarsh, el sistema para editar. Tato me enseñó y yo me ofrecía montarle el programa al gato, a Humberto Rodríguez que llegó a 88 y yo se lo montaba pero feliz. Y esas cosas las sigo haciendo. Entonces, como verme ahora y volteé a mirar, ver el camino, nunca dejé de hacer radio desde los 18 años hasta ahora. He conseguido cosas por la radio, he visto, he viajado, tengo lo que tengo, es gracias a la radio. Entonces, ha sido todo realmente. Yo creo que, sabe que como el cariño de la gente. Es una vaina muy bacana, muy bacana. Yo creo que, pues con Radioactiva sobre todo, se logró en algún momento porque todavía es como ese, sí, como lograr esa love mark que tiene el oyente y que es como, pucha güey, para todas partes, que también nos ha servido en el podcast que hacemos con Lizzie y con Santiago y es que mucho de ese grupo de gente que nos odia, sigue oyendo y tiene como esa pasión y ese amor por lo que hacemos. Yo creo que, yo me quedo con eso, con el cariño, suena todo cliché y todo. Ay sí, toda reina. toda materialista y yo lo logré. Y los quiero mucho. Mi casa, mi casa, mi apartamento, mi apartamento y la educación de Silvana. Creo que son las dos cosas que me han dejado la radio. La radio me ha dejado la plata suficiente para que Silvana pueda estudiar y para tener un techo bonito debajo del cual vivir. No puedo estar más agradecido. Sí. Bueno, pues muy bien, me alegro mucho haberlos tenido, muy chévere. ¿Y usted que lo ha dejado la radio? Yo estoy en la mitad, yo estoy arrancando. No, se lleva mucho tiempo, usted está bien. mucho tiempo no. Un nativo digital, no es un nativo digital. Usted pasó por 88, Radio Nica, Radio Nica, Radio Activa, Uy, eso me gusta. La 92, los 40, la cadena básica. Alejandro me rescató un momento. Por eso. ¿Y por qué me fui? Yo esto nunca lo he hablado con ustedes. Ay, benditos amigos. No, manejos internos oscuros empezaron a hacer que chocara. Conspiraciones. Conspiraciones. Uribe. No, 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 pero si fue algo maluco, Alejo, tengo que hablar. Sí, sí, usted, por ahí me contó Dayana un poquito. Chismecitos, chismecitos varios. Ay, no hay toda maluca que yo dije como no, yo no vine acá a hacer eso. Dios marica, nos vemos. Pero va a volver a la radio. Sí, sí, me gusta mucho. Yo pensé que usted estaba en Blue. Yo estoy en Caracol Televisión. pero él lo sacó. No, usted está en Caracol Televisión. sí, sí, en Caracol Televisión. Ah, pero usted está como... Podcast, director de podcast. Claro, director de los podcast. Y obviamente la célula de audio viene de Blue Radio, entonces estoy trabajando con Carlos Arturo Gallego en Blue. ¿Y qué dice? ¿Qué dice Gallego? Ay, tú haces como Gallego. Es radial, es radial, no es radial. No, muy bien. Gallego es muy chévere. Sí, a mí me encantaría conocerlo. Sí, es un tipo que está pensando... Es radial. No, y además es un señor de los grandes de la radio, de los que llevan tiempo, que piensa en el futuro. Se quedó en la radio a los 90, que él quiere hacer cosas más para allá. Eso me parece muy chévere. Tú arrancaste él. Siempre me dijo que la radio le había matado el iPod. El iPod. Yo arranqué, la verdad, siendo asistente en Radio Reloj Los Sábados, en un programa que se llamaba La Jazz del Éxito, tenía 16 años. No jodas, yo no sabía eso. Sí. Yo no sabía eso. Seguí en 88, que esa fue ya mi gran, gran, gran... Casa. Sí, porque ahí fue donde aprendí hasta que se acabó. Luego pasé a RCN. En RCN entré a producción, pero se repitió la historia, y en esa época estaba J. Fernando Quintero. Y él dirigía El Sol y Rumba. Y me le metí. Entonces hacía el programa en El Sol de la Mañana, hacía la sección de cine, un programa de sexo en Rumba. No jodas. Hacía fútbol, Rumba y goles. Entonces que hayan hecho de todo. Así hacía... Exacto. De ahí me llamaron para Radiónica. Ok. De ahí ya... Ahí nos volvemos a encontrar. Ahí nos volvemos a encontrar. ustedes empezaron ahí. A Radiónica. Diez años, y de ahí ya pasé a la X. Llevo 25 años. ¿En la X? En la radio, niño. Ah, perdón. ¿Y Alejandro? ¿Veracruz fue la primera? Yo empecé en Veracruz, luego estuve en Radioactiva Cali, en Radioactiva Medellín, luego estuve en Radioactiva Bogotá, y luego de eso me fui a enseñar inglés. Entonces volví a estudiar, a trabajar en Viva FM. Estuve en Viva FM entre abril y septiembre del 2002, y después bajé a la editora internacional de 6 AM hoy por hoy, con Arismendi, hasta abril de 2003. Y trabajé ahí hasta agosto de 2005, y luego de eso volví a la W, entré a la W en 2003, y salí en agosto de 2005. Volví a entrar a la W en 2007. Es como jugando parques, en la cárcel salió. Y me fui en 2008, el 31 de diciembre de 2008. Y en 2009, y en noviembre de 2009, entré a la emisora, la X. ¿2009? Sí, yo 14 años. 14 años. Bueno, muy bien. Pues muchas gracias. Yo arranqué en Radiónica, y pase a la X. Pues le digo, soy joven. Nativo digital, nativo. 29 años. Un segundo, bro. 28. Pues muchas gracias a ustedes por ver, hagan las preguntas que quieran, nos encanta que nos vean, que nos sigan, que nos escriban, que echen hate. Hace mucho rato estaban pidiendo gente de radio, que cuando le atraigan a Alejandra, a Tatiana, a Uribe, vamos a traerlos a todos. Espero que de RCN vengan, de Caracol que vengan, de Olímpica que vengan. No seas así. Y lo voy a repetir con usted. No, otra vez. Sí, está bien. No, otra vez. Gente, gente que viene a hablar. Me meto otras historias. Amigos de radio. A mí me fue bien en el radio. Es que eso era otra cosa, digamos, que quería decir rápidamente, y es que a Alejo y a Tato les tocó personajes muy oscuros encima. Ok. A ti no. A mí siempre me tocó gente chévere, y buenos mentores, y buenos líderes, y nunca me sentía acosada laboralmente. Yo era la que me ofrecía, yo era la que me metía como un... Entonces, por mi lado, la radio la he disfrutado mucho. Administrativamente, la persona que hace radio, a veces no entiende lo administrativo, y chocan en muchas cosas, pero para mí la radio siempre ha sido amena, chévere, tanto en la ejecución, como oyente. Bueno. Tuvo mentores, y nosotros de mentores. Sí, ustedes. No, y abrázalo otra vez. Después vamos a salir. Va a salir la verdad. Vamos a poner las caras de las personas y van a salir acá. Ok. Nos vemos la próxima. Esta es la primera temporada sobre los amigos de radio. No última. Así que vamos a ver. La radio va a estar ahí. La radio va a estar ahí siempre. Va a estar vigente. Viva. Necesitamos que vuelva. Por favor. Pero no activa otra. Volveremos, volveremos. Volveremos, volveremos. Eso fue Melo. Abrazo. Chao.